Con el desfile de los participantes ante el numeroso público que abarrotaba el Parque del Buen Suceso, se iniciaba una nueva edición del Encuentro Zonal Virgen del Buen Suceso, organizado por la Agrupación Folclórica y Cultural Guayadeque el pasado 15 de agosto, en el marco de las fiestas patronales del Buen Suceso y San Roque 2018. El vigésimo tercer Encuentro Zonal Virgen del Buen Suceso y la vigésimo primera muestra de solistas, estuvo presentada por David Peñate abriendo el acto la Agrupación Folclórica Jardín de Corvo, surgida en Moya en 1993, la cual estuvo acompañada en esta ocasión por el cuerpo de baile de la Agrupación Cherash de Las Palmas de Gran Canaria, para interpretar el repertorio compuesto por Foxtrop de Faustina, Sorondongo Majorero, Polca Mazurca de Gran Canaria y despedirse con Santo Domingo de Gran Canaria. Seguidamente llegarían los solistas Cristian Peña de la Gomera, Alba Suárez e Iván Quintana, en representación de Gran Canaria, los cuales estuvieron acompañados por músicos de la Agrupación Folclórica Guayadeque y sus bailadores para interpretar folías de Fuerteventura. Luego seguirían uniendo las islas a través del folclore, cantando, mientras iban avanzando el acto, seguidillas de Lanzarote e Isas Parranderas para cerrar el acto. La Agrupación Folclórica Echentive, fundada en el año 1975 en Fuencaliente, en La Palma, fue el siguiente grupo en ocupar el escenario, ofreciendo un amplio repertorio del folclore palmero, destacando un sirinoque al toque de flauta, tambor y castañuelas, ciote, folías de La Palma, danza de cinta tradicional de las fiestas de la Cruz o de Mayo, berlina, cerrando su actuación con la caringa. La entrega de presentes a las agrupaciones folclóricas y solistas participantes en el encuentro zonal y en la muestra de solistas, al Ayuntamiento de Ingenio y el agradecimiento a las empresas y personas colaboradoras, consistiendo el mismo en una reproducción del Molino de Carrizal, obra de José Ramírez Galván, dio paso a la actuación de la Agrupación Anfitriona, Guayadeque, la cual realizó un recorrido musical por las islas, recalando primero en Fuerteventura para interpretar Fúlgida Luna, para seguir luego hasta Gran Canaria a través de Malagueñas, continuando luego en Lanzarote con Sorondongo y antes de finalizar en Tenerife con Tanganillo, Santo Domingo y Tajaraste, ofreció la canción Pena Vieja.